Estoy vacío, no siento nada, no tengo ganas ni de hablar Y estoy cantando, me da pereza abrir la boca para decir lo mismo que dijeron tantos Que tontería cantarle al mundo pidiendo amor y que haya paz en todas partes Si nadie escucha lo que decimos, lo que pedimos, verso a verso los cantantes Por eso hoy canto solo por cantar, sin un motivo de preocupación Que los problemas son de cada cual, cada cual ya tiene su canción Hoy canto solamente por cantar, cantar aunque me duela el corazón Me da lo mismo el río que la mar, el norte, el sur, el frío, el calor Estoy vacío, no siento nada, no tengo ganas ni de hablar Y estoy cantando, me da pereza abrir la boca para decir lo mismo que dijeron tantos La gente quiere oír canciones para olvidarse del dolor de nuestra tierra De nada sirven las ilusiones si una canción jamás podrá parar la guerra Por eso hoy canto solo por cantar, sin un motivo de preocupación Que los problemas son de cada cual, cada cual ya tiene su canción Hoy canto solo por cantar, cantar aunque me duela el corazón Me da lo mismo el río que la mar, el norte, el sur, el frío, el calor Que los problemas son de cada cual, cada cual ya tiene su canción Hoy canto solamente por cantar, cantar aunque me duela el corazón Teo, la llía a la canción Que la mar, beteo eso por cantar, cantar полa, protecua, el calor noch claramente por cantar, 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 cantar la lluvia Gracias.